Hablemos de lo que sucedió el día de hoy en este campamento minero en Cusco, en Espinar exactamente. La minera Antapacay. La minera Antapacay, donde se registraron ciertos destrozos. Dos vehículos, no propiedad privada. Y esto es un triste mensaje que se da en una situación de violencia a la inversión privada que termina siendo espantada o paralizando actividades. Como pasó por ejemplo en el mismo Cusco, Catiusca, con el cierre preventivo del aeropuerto internacional de Cusco. Debido a lo que está pasando en este momento con la movilización. Y la toma también de un sector del gas de camisea en el Cusco. En su momento. Recuerdas, pero la policía tuvo una estrategia para sacar a los manifestantes sin un solo muerto y sin un solo herido. Así es, pero a pesar de que en su oportunidad se logró finalmente recuperar ese espacio del gas de camisea. Regiones como el caso del Equipe Tacna, luego de las protestas de las primeras semanas del mes de diciembre, se vieron desabastecidas con el tema del gas. Habían extensas, interminables colas de personas esperando encontrar un poco de gas que les puedan vender para que puedan abastecirse ante las situaciones de desabastecimiento que se había registrado en regiones del sur del país. Que ojalá no se vuelva a repercutir. Y recuerdo una oyente que llamaba en diciembre, Pedro, para contarnos que ella había comprado el último balón de gas en Puno a ciento cincuenta soles. Qué terrible. Y también conversamos ayer con Gilbert Galindo, de Madre de Dios. Y nos comentaba el día de ayer que un balón de gas llegó a costar ochenta soles. Ochenta soles. Y en Tacna hacían largas colas para comprar gas. Y en Arequipa también. Y eso es lo que podría volver a suceder y ojalá que no sea así. Estamos en la comunicación con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, para hablar sobre ese tema. Señor Gamio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos frente a una prueba de fuego para el Estado de Derecho en el Perú. Creo que la magnitud de la crisis no se compara a los hechos que ustedes han citado. Creo que hoy estamos frente a un cuadro mucho más grave. Así es. ¿Y cuál podría ser la solución para miles de familias en el sur del país que por los bloqueos no están abastecidas de GLP? El gobierno tiene que replantear la estrategia. La cantidad de personas que están perdiendo la vida, esto no se puede sostener. Hay gente irresponsable que dice hay que salir a disparar. Había miles de muertos. Esto no es la solución. El Estado de Derecho tiene cómo defenderse. Hay que utilizar la inteligencia, que hay que potenciarla de nuevo, porque fue muy golpeada en el gobierno anterior, que ha sido un gobierno que ha dañado la meritocracia del Estado peruano, para, con el apoyo de la Fiscalía, accionar para que todos los agentes que están detrás de los jóvenes que protestan, que son, digamos, los agentes de la violencia y todo este problema que es sistémico, vamos a poder tener mejor solución que una respuesta reactiva. Usted ha dicho, el GLP ahorita, en este momento, por el bloqueo de las carreteras, puede volver un racionamiento y puede afectar a más de 8 millones de hogares en el Perú, fundamentalmente la macro región sur, donde está el foco de la violencia y también en la selva. En la selva norte también hay dificultades. Pero, ¿por qué se da incremento en su precio? Porque muchos acusan un tema de especulación, de distorsión del mercado, y no por un efecto directo de la protesta. Hay una regla en la economía. La escasez trae el acaparamiento. Y el acaparamiento motiva la especulación. Lamentablemente, esa es una figura que siempre se presenta cuando empieza a perderse el stock mínimo necesario. Ahora, es fundamental un planeamiento del orden interno que reestablezca las vías principales por donde circulan los combustibles y los alimentos, para no dañar de forma, digamos, lamentable el suministro de bienes básicos para la población. Este es un tema que se puede lograr con una coordinación estrecha entre el Ministerio de Energía y Minas, Interior, Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero yo creo que hay mucho que trabajar para que haya un mejor planeamiento del orden interno en el Perú que no signifique una acción violatoria de derechos fundamentales, sino que se pueden hacer las cosas a un menor costo de vidas y que signifique que el Estado de Derecho sabe defenderse. Pero, lamentablemente, la escasez lleva al acaparamiento y la especulación y eso es algo que usted ha citado con el testimonio de esa madre que ha tenido que comprar un balón a 150 soles. Esa es una figura que puede repetirse. ¿Y quién defiende a estos usuarios, a estos consumidores, a estos padres, madres de familia en el sur del país? ¿No sería Indecopi la encargada de poder regular, supervisar, de poder sancionar a las empresas que especulan, a los distribuidores, porque eso pasa con los distribuidores, o en este momento es un poco complicado que hagan su trabajo en la zona sur del país o en la selva peruana? No, tiene usted razón. Tiene usted razón. En momentos difíciles es donde se pone a prueba las instituciones. El Indecopi, en un trabajo coordinado con el Ocinermin, debería en este momento desarrollar grupos que, con el apoyo de la fuerza pública, logren identificar quienes están haciendo acaparamiento y especulación contra el presupuesto y la tranquilidad de las familias que están víctimas de este cuadro de agudización de la violencia que estamos viendo y que todo tiene señales de que no se va a resolver pronto. Y más aún con lo que pasó en esta minera Antabacay. ¿Cuál es el efecto que podría generarse tras esta...? Esto es terrible, porque se está yendo contra la arteria del Perú. La arteria del Perú significa la fuente de ingresos para sostener el Estado, para la administración de servicios básicos. Esto, tenemos que replantear la estrategia de defensa del Estado de Derecho en el Perú. Yo creo que hay falta de coordinación, hay falta de trabajo de inteligencia. O sea, se ha afectado severamente la calidad de la administración del país. Veamos el alto porcentaje de presupuesto que no se ejecuta. No solo gobierno central, gobiernos regionales. La cantidad de servicios que funcionan de una manera deficiente. Y en el campo específico de la energía estamos hablando del motor de la economía. No podemos hablar de garantizar el suministro de la energía si las carreteras están bloqueadas. Hay que lograr que haya carreteras y vías que no puedan ser bloqueadas, porque esa es la manera como la que, pasado una cantidad de días, los stocks locales se agotan y ahí empiezan los problemas. No hay que dejar que esa situación llegue al extremo. Así es, pero también entiendo que hay piquetes de manifestantes en la minera Las Bambas. Y recordemos que el año pasado hemos tenido muchos enfrentamientos o actos vandálicos, incluso quemando varios puntos dentro de las mineras. Es un acto que se repite nuevamente y que incluso hay un sector que lo justifica porque dice, quiero hacerme escuchar. ¿Cuál debería ser la acción ahí de las fuerzas del orden? Las Bambas ha operado la mayor parte del tiempo bajo régimen de emergencia. Lo digo de otra forma. El proyecto minero Las Bambas se ha operado, habiendo tenido mucho tiempo de suspensión de las actividades por las protestas, se ha operado ha sido por régimen de emergencia, régimen de excepción, con presencia de Fuerza Armada y Policía Nacional. Ese es un proyecto que ha tenido muchos conflictos desde que empezó a operar. No veo otra salida para sostener la producción, que haya un cordón de protección como ha venido siendo, sino veamos cuántos días se han perdido en el caso de Las Bambas. Las Bambas encabeza la lista de proyectos más afectados por la alta conflictividad social que tenemos en nuestro país que hoy está agudizada por este tema político y que no veo una solución clara ni una capacidad de respuesta acorde con la complejidad del problema. Sin embargo, hace un instante escuchábamos a un dirigente en Chimbote mencionar el tema de la protesta social y dentro de la exigencia aseveraba el tema de la necesidad de una nueva constitución, porque esta constitución solamente ha enriquecido a unos cuantos y ha empobrecido a gran parte del país. ¿Cómo se responde? Por ejemplo, si tenemos en la minería como el principal activo económico del país, ¿dónde entonces queda esa explicación o la justificación de la inversión privada ante tantas situaciones? Mire, yo le digo una cosa, cambiamos la constitución, mañana ya tenemos nueva constitución y el hambre y la miseria van a seguir, incluso van a empeorar. La gente no es ingenua, la gente sabe que con el cambio de la constitución no va a cambiar el país. El país va a cambiar cuando se genere un gobierno que garantice confianza, providad y que haya oportunidades para todos, en salud, en educación, sistemas de comunicación, internet, que el niño y la niña que están en el pueblo más lejano, en la última milla del país, gracias a la tecnología que hoy existe, las energías renovables, la cuarta revolución industrial, se puede lograr un país que solamente significa trabajo, progreso, y eso no lo hacemos destruyendo el Perú. La violencia genera más violencia, no es el camino. La constitución por sí misma no garantiza el bienestar de las personas, la fuente de bienestar es el trabajo, pero para eso necesitamos al gran impulsor, que es el Estado como promotor de las grandes políticas nacionales, pero es cierto, tenemos un inventario de problemas, seguridad alimentaria, por ejemplo, la papa ha subido 130%, es un dato terrible, porque es un alimento esencial, los combustibles también han subido de forma, y nosotros tenemos cómo defendernos, que es la transición energética, que es el uso masivo del gas natural, de la mano de las energías renovables en el sector eléctrico, entonces, ese camino, que significa inversiones, trabajo, y redistribución del ingreso, para que haya igualdad de oportunidades, y no solo la gente en Lima tenga mejores servicios, ese es un trabajo que se tiene que hacer, pero para ello necesitamos meritocracia y probidad, y eso toma tiempo, porque hay muchos errores que se han cometido, muchos problemas de corrupción, y por eso es ahorita urgente defender el Estado de Derecho, pero con un trabajo fino, un trabajo muy cuidadoso, que evite que haya más pérdida de vidas humanas. Señor Gamio, entiendo que lo que busca la población con cambiar la carta magna, y eso es lo que escucho incluso cuando abrimos llamadas, o cuando hablamos con algunos parlamentarios, o líderes de izquierda, es cambiando la carta magna, tendremos el uso y el manejo de los recursos naturales, cambiando la carta magna, vamos a poder evitar que las empresas lleguen, utilicen los recursos, la materia prima, se lo lleven, hagan un producto, y lo vendan cinco veces más caro aquí en nuestro país, pero yo hago un poco el paralelo con Petro Perú, y sabemos de que una mala gestión ha hecho, incluso que se le inyecte millones de dólares, ahora en el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿más empresas como Petro Perú? Sí, usted ha dado, ha dado justamente, se ha adelantado a la respuesta, ocho mil millones de dólares ha recibido Petro Perú, es un montón de dinero, usted sabe cuántas personas, cuántos hogares en el Perú podría tener hoy, la posibilidad de conectándose al gas natural, pagar en lugar de cuatrocientos soles, una familia de cinco miembros, solamente pagar cien soles de luz, tener una cocina a gas, si es clase media, incluso la terma a gas, ingresos para salud, para educación, una mejora de la calidad de vida, con esos ocho mil millones de dólares, que se han dado a Petro Perú, por problemas de decisiones, de proyectos, que son elefantes blancos, o problemas de corrupción, o malos manejos, por falta de capacidad técnica, entonces no nos engañemos, necesitamos soluciones de verdad, y el estatismo, el estatismo desde que cayó el muro de Berlín, ha fracasado en el mundo, lo que tenemos que tener, es un estado de gente, prueba, y con mucha capacidad técnica, que promueva el trabajo, que promueva los emprendimientos, que haya las mismas oportunidades, por ejemplo, alguien que quiere invertir, en cualquier línea industrial, o empresarial en Arequipa, tiene que pagar el doble por el gas, que lo que paga en Lima, menos mal que recién, después de un año, el Congreso ha aprobado, a nivel de comisión, todavía falta el pleno, la tarifa nivelada, para corregir ese problema, y la misma oportunidad que ha tenido Lima, de masificar el gas, que ha sido muy importante, para muchos hogares, llegue a Piura, llegue a Chimbote, llegue al Cusco, y en Cusco, mire usted, ya hay mil quinientos autos convertidos, pero ¿cuántos años han pasado? Casi veinte años, de que se está explotando el gas, el tema no es estatismo, el tema es una gestión, que se gane el respeto, y la confianza de la población, con medidas que promuevan oportunidades, para la mayoría de la población, todos los servicios, pueden funcionar mejor, hoy la revolución de la tecnología, lo dice claramente, el problema del Perú, principal, es la corrupción, y la falta de cuadros meritocráticos, no están los primeros, de la clase gobernando el Perú, y la gente no es ingenua, la gente no es ingenua, con el mensaje, pero ¿cómo confrontar la realidad, de una empresa ineficiente, como el caso de Petro Perú, frente al sentimiento, de pertenencia, que tienen los peruanos, respecto a la única, empresa estatal, que sobrevivió, al régimen, de la dictadura, Alberto Fujimori, que no se la vendió, aunque si se la sacó, de las operaciones, de exploración, también está Electro Perú, además de Electro Perú, también existe Electro Perú, pero claro, pero la más visible, la de mayor importancia, o relevancia económica, para los peruanos, el caso de Petro Perú, ese sentimiento nacionalista, colisiona, con la ineficiencia, de una empresa estatal, que recibió financiamiento, que bien pudo haber servido, para masificar el gas, para extender la red, de las tuberías del gas, pero que el gobierno, de Pedro Castillo, lo ha realizado, como un tema nacionalista, usted tiene razón, pero ¿sabe quiénes, distribuyen el gas en Lima? Es una empresa colombiana, de propiedad municipal, de Colombia, es decir, una empresa bien manejada, con una cultura corporativa, con funcionarios capaces, que incluso siendo propiedad estatal, de un país hermano, va al Perú, viene al Perú, y desarrolla el plan, más importante, y masificación, que tiene el Perú, en ejecución, con lo que le estoy diciendo, que el problema, no es que sea estatal, en sí mismo, el problema es, que no se respete, la cultura corporativa, la cultura de valores, que hacen que las empresas, progresen, entonces estamos viendo, como en Francia, también hay empresas estatales, pero están muy bien manejadas, pero si usted pone a personas, que no son las indicadas, que no son probas, que son sinvergüenzas, el país, se hace, se dispara a los pies, entonces tenemos que caminar, en ese sentido, y el otro aspecto, muy importante, aprovechar las oportunidades, hoy, gracias, a esta cuarta revolución industrial, tenemos un producto estratégico, en el mundo, que es nuestro pobre, si lográramos empoderar, el ser el primer país, que podemos lograrlo, ese ingreso, esa renta, puede servir, para salud y educación, como nunca antes se ha hecho, mire el Cusco, 19 mil millones de soles, le ha dado el gas de camisea, solo al Cusco, solo el 20% del dinero, se ha gastado, en beneficio de la gente, el resto, perdido, en corrupción, en malos manejos, o expedientes mal hechos, la realidad es esa, no nos engañemos, la nueva constitución, una persona puede simpatizar, con la idea, de una nueva constitución, pero eso no va a mejorar al Perú, eso es engañarnos, muchas gracias, Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, muchas gracias por esta conversación, muy buenas noches.